Piscis. Si eres del signo de Piscis, sale la carta de la torre. La carta de la torre es una carta de mucho nerviosismo, la carta de la torre es de pelea, la carta de la torre te lleva al límite y nuestros amigos de Piscis, a lo mejor no son trampeliones, pero van a estar en un momento, oye, que se van a obstinar, que van a reventar, que van a tener los nervios de punta, o muchísima tensión, o muchísima ansiedad. Si eres del signo de Piscis, te recomiendo tratar de relajarte, sobre todo en las noches, porque vas a estar muy ansioso. Con esta carta de la torre, justamente te dicen, es que no te gustan algunos cambios que pueden estar pasando en tu mundo profesional y eso te va a dar algo de molestia. Así que, relajado, 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 para que dentro de 10, 15 días, ya te acoples y te evites un problema. Si eres del signo de Piscis, toma infusiones de toronjil, toma infusiones de manzanilla, de tilo, de lavanda, de cosas que te relajen, y además, hazte algunos baños. Me gusta mucho el toronjil y el malojillo. No te lo enjuagues, si eres del signo de Piscis, para que justamente estés más tranquilo. De eso se trata.